Más de la Igual en su Piedra, programa producido por militantes de Movimiento Estudiantil Espartaco. Esta tarde estaremos en el programa el compañero Carlos Araico, Ernesto Campeche y el servidor Amarillo Cruz Munguia. Recuerden nuestras redes sociales, nos pueden encontrar en Facebook como Movimiento Estudiantil Espartaco y como la Igual en su Piedra. En YouTube, de igual manera, como la Igual en su Piedra y ahora también ya en Instagram. Bueno, antes de comenzar el programa, es importante que la gente sepa que Facebook y las redes sociales en general están censurando a la gente y algunas páginas abiertamente obradoristas. Entonces, se hace necesario ampliar la cobertura del programa a más páginas. Ahora también nos podrán escuchar en Radio Ambro Militante y Morena Radio MX. Pueden escucharnos cada sábado a las 5 de la tarde por Facebook. Bueno, en esta semana abordaremos las elecciones que se llevaron a cabo el pasado domingo 6 de junio. Bueno, las condiciones en las que se llevaron, el papel del INE, así como los resultados. Y un análisis que realizamos esta semana. Bueno, como se sabe, se renovó completamente la Cámara de Diputados, sus 500 puestos, y 15 de las 32 gobernaciones. Se renovaron además 30 de las 32 congresos estatales y se eligieron 1.926 ayuntamientos de los 30 estados. Y también se instalaron 163.244 centros de votación. Bueno, por un lado, teníamos a la Alianza Juntos Haremos Historia, conformado por Morena, PT y el Partido Verde. Y por otro lado, Vapor México, Alianza Partido Empresarial, encabezado por el PRI, el PAN y el PRD. En ese sentido, Vapor México era la alianza donde se unieron el PAN y el PRD, partidos cuyos intereses los unieron. Algunos, pues, no nos sorprendió tanto esta alianza, pero sí fue un hecho histórico que se unieran y se dejaron de lado la hipocresía, ¿no? Pues había quienes todavía se engañaban y pensaban que eran distintos. Y bueno, esta vez no hubo simulación. Bueno, pero ¿cuál era la intención de esta alianza, no? Pues era muy obvio, ¿no? Quitarle la mayoría del PRD. Y el objetivo, pues, era claro. Pero, ¿qué nos pueden comentar ustedes, compadre? Sí, las elecciones que se llevaron a cabo este 6 de... El domingo pasado, pues sí, como lo menciona la compañera Mari Cruz, fueron muy importantes porque se renovó una cantidad importante de cargos públicos. Se renovó por completo la Cámara de Diputados, 15 gubernaturas y 1.900 ayuntamientos. Esto, pues, era evidente que estaban en juego muchas decisiones políticas que iba a tomar el país y que, bueno, de ahí, pues, podría ser o no un impulso para el presidente. Antes de entrar en materia de lo que hoy estamos discutiendo, queremos, este, como que profundizar en cómo estaba... En qué condiciones se dan las elecciones. Y ya después hablar de la... De propiamente de la jornada y después, este, ver qué... Analizar los resultados, ¿no? Por ejemplo, ¿qué condiciones se encontraba el país antes de esas elecciones? Bueno, pues, nos encontramos ante una gran, este, campaña mediática en contra de Morena y en contra del presidente. Era una enorme campaña, este, financiada por un grupo empresarial, principalmente, hay nombres, ¿no? Claudio Quetz González, Gustavo de Hoyos, junto en alianza con los tres partidos principales de la oposición. Que es el PRI, el PAN y el PRD. En una alianza, bueno, pues, este, bastante extraña entre tres partidos que, pues, ideológicamente son antagónicos y que en el pasado se han enfrentado entre ellos. ¿Qué más se encontró en esta, como antecedentes de la elección? Bueno, pues, se encontró, pues, una enorme, enormes gastos de campaña, de desprestigio, de promoción a ciertos candidatos y que, bueno, todo estaba encaminado para que Morena no tuviera, tuviera la menor cantidad de cargos posibles y que, en su contraparte, la alianza va por México, pues, ocupara esos cargos. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, digamos, en el caso de los diputados, pues, era importante el control del presupuesto y de la aprobación de reformas constitucionales, reformas secundarias a la Constitución. Lo que, de una u otra forma, se pudo hacer debido a la cantidad importante de diputados que maneja el partido, bueno, que tenía el partido, y que se pudieron aprobar varias leyes, modificar algunas y reformar la Constitución en otras. Y, claro, el presupuesto se aprobó tal cual como lo propuso el presidente. Entonces, pues, este grupo empresarial que ha estado perdiendo intereses y grupos políticos, digo, ajá, grupos políticos que han, pues, ya no pueden vivir del erario público tan fácil, pues, han perdido muchos negocios. Entonces, lo que han querido, quería, era quitar este poder al partido. En el caso de las gobernaturas, bueno, también son importantes porque, pues, ahí se maneja también presupuesto, el gobernador también puede hacer un freno, un apoyo para el presidente, y, bueno, pues, ahí también se maneja la fuerza pública y los municipios de una manera similar. Entonces, por una parte, pues, de que ya han pasado tres años, de que se ha, de que se logró la victoria por parte de Morena, entonces, pues, se han, se ha avanzado mucho, y, pero, para hacia la gente, hacia la mayoría de la población, por su contraparte, pues, un gran sector importante del de empresarios, pues, ha perdido privilegios. Entonces, es esa, es esa lucha. Entonces, ¿qué es lo que, qué es lo que buscaban? Pues, quitar eso, ¿no? Entonces, pues, invirtieron una gran cantidad de dinero, invirtieron una gran cantidad de recursos y atacaron mediáticamente. Araico, ¿cómo, cómo, qué nos puede decir de cómo operó y de qué manera intentaron desprestigiar a Morena y al, y al presidente? Estos grupos, ¿y quiénes los encabezaban? Sí, gracias, gracias, Ernesto. Antes de continuar, pues, nada más extenderles la invitación, ¿no? Era lo que nos había faltado al inicio, al empezar el programa. Lo que siempre, a lo que siempre invitamos a los que nos escuchan, a los compañeros que nos escuchan, a que puedan participar, si así lo desean, a través de, pues, del chat, de las transmisiones que, a través del Facebook. Por ejemplo, ahorita estamos transmitiendo en la página de Morena Radio MX y también en nuestra página de La Iguana en su Piedra. Entonces, pues, ahí nosotros podremos estar al pendiente de algunos comentarios, saludos que gusten mandar o algo que gusten escribir. Pues, nosotros aquí lo estaremos, pues, leyendo, ¿no? También, más que nada, ahorita, el hecho de poder retomar los análisis o poder retomar, este, como, con una mayor normalidad, por así decirlo, ¿no? Los programas de La Iguana en su Piedra, que veníamos haciendo sábado con sábado. Más que nada, al ya no tener, pues, todas esas limitantes, ¿no? Que, bueno, por las restricciones que había impuesto el INE, por ejemplo, en su momento a Radio AMLO, durante, pues, varios meses, ¿no? Antes de las elecciones del pasado 6 de junio, por la cuestión de los tiempos electorales, y que, bueno, sin embargo, como ya lo decía Chadi ahorita en su comentario, pues, la, no, pese a que ya hayan terminado las elecciones el pasado domingo, pues, los intentos de censura siguen presentes, ¿no? Tanto que nos hemos tenido que mudar a otras páginas, ¿no? Igual, pues, el apoyo, el espacio se agradece. Y, bueno, sí, ya metiéndonos más en el tema, lo que nos cruje, ¿no? La cuestión de las elecciones, que si bien, pues, ya ha pasado en unos seis días, casi una semana de que se realizaron, es importante por todo lo que en el futuro va a deparar, ¿no? Para, pues, la población mexicana, el cómo se va a ir manejando la política al interior del país. Entonces, es algo que se debe de tener presente, más que nada porque no es lo único que se viene, no es lo único que había, ¿no? Con respecto a cuestiones electorales, próximamente vienen otros, otro tipo de elecciones, por ejemplo, la cuestión de la consulta popular, luego el próximo año la cuestión de la revocación de mandato, ¿no? Entonces, bueno, hay que estar como que, hay que tener un análisis de lo que haya pasado, ¿no? Hay que tratar de desentrañar lo que pudo, pues, lo que sucedió ahorita en estas elecciones, el resultado de ellas y, pues, nada más, ¿no? Entonces, pues sí, ya como lo comentaba Ernesto, el contexto en el cual llegaron las elecciones, porque es importante, pues, si bien tener como un, pues, sí, un pequeño antecedente, ¿no?, de lo que pasó, de cómo se venía manejando, ¿no? Por ejemplo, la cuestión del golpeteo, que si bien siempre ha existido, desde antes de que Obrador incluso llegara a la presidencia, que se intensificó después de que llegó, ¿no?, de que ya era electo presidente, y que ahorita ya es la cuestión de las elecciones intermedias, pues, incluso todavía gastaron mucho más dinero para poder crear ese golpeteo mediático, ¿no? Y se movieron desde distintos frentes, ¿no? Por ejemplo, ahorita nosotros mencionamos la cuestión de cómo trataron de censurar a los medios democráticos, ¿no?, que tratamos de hacer como que ese trabajo en cuanto a la cuestión del obradorismo se refiere, ¿no? Y aún así, pues, desde los ámbitos políticos, por ejemplo, la alianza que mencionaba Ernesto, la de Va por México, que, pues, esa alianza no solamente de partidos, sino también con empresarios, ¿no?, en donde, pues, sí estuvieron inmersos, pues, como que varios personajes de la ultraderecha en México, que, pues, se hicieron públicos desde incluso finales del año pasado y que dejaron claro su objetivo, ¿no?, tratar de quitarle o tratar de arrebatarle la mayoría en el Congreso a Modena y con ello, pues, poder manipular o tener el control del presupuesto y con ello, pues, cerrarle la llave o poder, o incluso intentar ponerle un freno a todo el proyecto que trataba, o que está tratando de encabezar este López Obrador, ¿no? Entonces, eso de un lado, ¿no?, por ejemplo, la otra cuestión, pues, los medios de comunicación, los grandes medios de comunicación, pues, también tuvieron un papel muy importante, ¿no?, porque, por ejemplo, la cuestión de que gran parte de la población en México, pues, todavía, en donde más se informa, pues, es a través de la televisión y del radio, ¿no?, que es donde estos grandes medios, pues, manipulan todo lo que se va diciendo, ¿no? La cuestión del Internet, donde luego muchos de nosotros tenemos ahí nuestras redes y tratamos de desmentir estas cosas, pues, es algo a lo que la gente, pues, muchas veces no tiene acceso, ¿no? Y, pues, pese a eso, la gente, y eso se pudo ver en el resultado de las elecciones, pues, la gente se sigue dando cuenta de que Obrador es diferente y de que no se tragan todos esos cuentos que venían derrochando, ¿no? Aunque, pues, muchas de estas cuestiones que se venían diciendo, que se venían manejando a través de los medios financiados por la derecha, pues, casi, casi todo te lo contaban como si fuera una historia de terror en el gobierno actual, ¿no? Entonces, ante eso, pues, era importante poder analizar y poder informar acerca de lo que en realidad estaba pasando, ¿no? Entonces, bueno, pues, aparte del golpeteo mediático, que, pues, si bien fue contrarrestado gran parte por las mañaneras, ¿no?, del mismo López Obrador, porque ahí incluso el INE, pues, trató de poner restricciones, lo amenazó, ¿no? Entonces, pese a eso, pues, la importancia de estar informando constantemente a la población de lunes a viernes, pues, era muy importante, ¿no? Y eso pudo contrarrestar en alguna medida todo lo que hacía, pues, gran parte de esta oposición, bueno, toda la oposición, ¿no? Entonces, pues, hay muchísimas cosas, ¿no? Incluso, por ejemplo, pudimos ver, y ya nada más para ir terminando ahorita mi participación y poder ir avanzando más a la cuestión de lo que pasó en las elecciones y el resultado de estas, pues, nos pudimos dar cuenta recientemente hace unas semanas que incluso medios extranjeros, medios de... Estaban metidos en la cuestión del golpeteo al gobierno federal, ¿no? Todo lo que pasó con la revista The Economist, ¿no? Algunos medios estadounidenses, ¿no? Que también, por la cuestión que ya decía Ernesto, el afectar los intereses no solamente de la burguesía nacional, de esa oligarquía privada que está aquí en México, sino también de los intereses extranjeros buscan tratar de, pues, desacreditar todo lo que hace López Obrador ante la opinión pública, ¿no? Entonces, bueno, pues, yo veo todo eso. No sé cómo lo piensen ustedes, compañeros, pero, pues, de que todo esto estuvo inmerso todos los días durante los últimos meses de una forma, pues, muy, como que un tanto grotesca, pues, existió, ¿no? Entonces, pues, hay que, pues, sí, hay que ver cómo cómo se estuvo manipulando todo esto, e incluso, pues, de que pese a todo el derroche de dinero, pues, no le funcionó tanto como podemos ver en los resultados a la derecha, ¿no? Nada más era eso. Sí, la campaña fue bastante extendida, fue casi un año anterior de la elección que, pues, se unieron estas fuerzas para poder claramente mostrar una oposición real frente al gobierno de Morena y poder frenar todo ese proyecto de nación. Entonces, como ya para no ascendernos tanto, en otros programas hemos hablado de esto, igual ahorita les podremos compartir los enlaces de esos videos. También hablar del papel del INE. El INE, como tal, es la institución encargada de que se lleven a cabo las elecciones de la manera, pues, más pues, más democrática. Eso, bueno, esa es su consigna, pero lejos de eso, pues, el INE actuó como un partido más, actuó como si tuviera un claro interés hacia este grupo opositor y actuó de manera agresiva en contra de Morena. Podemos ver que, pues, muchos, varios candidatos por parte de Morena fueron, pues, fueron, rechazados algunos delictos de campaña, delictos electorales, por parte de los otros partidos, pues, no se les castigó y no se les investigó a varios candidatos por rebasar el tope de casos de campaña y, por su parte, pues, había una articulación de otros organismos internacionales como la OEA que avaló, dio el visto bueno en el golpe de Estado en Bolivia y que, bueno, ellos dijeron que el INE era bastante, pues, era una institución transparente y que las elecciones iban a estar garantizadas porque el INE las iba a llevar a cabo. El INE, bueno, ya hemos hablado de él que se ha mencionado mucho que actúa como un partido más, tiene unos intereses abiertamente empresariales y políticos que, bueno, pues, lo hacen actuar como tal. De hecho, si nos remontamos a sus orígenes, el INE, CANDES-IFE y antes Comisión Federal Electoral, pues, tenía un claro interés, un claro, este, una participación del gobierno en turno. Hay que recordar que antes de que la creación del INE, pues, esa comisión, pues, quien la encabezaba era el secretario de Gobernación junto con los representantes de los partidos, es decir, el gobierno en turno era juez y parte. Igual con el INE, pues, el IFE en aras de crear este, una, pues, un organismo este, que tuviera la apariencia de ser ciudadano o autónomo, pues, lejos de eso, pues, este, lejos de eso, pues, fue como se empezó a institucionar, pues, esos fraudes y ya con el, con el INE, pues, ha pasado el mismo, o sea, han perfeccionado estas técnicas. Entonces, el INE, pues, prácticamente, este, pues, no, 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 no cumple esa función que supuestamente tiene. Recientemente, en una entrevista, ante tanto ataque, supuestamente, que se le ha hecho al INE, pues, ha dicho, todos los partidos políticos, Lorenzo Córdoba, consejero presidente, ha dicho, todos los partidos políticos han perdido y han ganado elecciones. Eso es una prueba irrefutable de que, pues, el INE funcione, ¿no? Porque si no, solamente beneficiarán un partido. Pero esto, lejos de, de que sea, pues, la razón, de que sea una justificación, pues, es, es totalmente falso, porque, si han ganado partidos como Morena, pues, ha sido por el, al apoyo popular, por el voto masivo y la organización de la gente por cuidar el voto, no porque el INE esté velando por la democracia. Entonces, pues, nosotros podemos ver, este, podemos ver, este, todo, todo este, todo ese desenvolvimiento en el que se vio, este, pues, el país, este, una gran campaña, una enorme campaña, este, pues, en que Morena, pues, tampoco parecía que no respondía también a, a lo, a lo que exigía, pues, este, la, pues, esas elecciones, y bueno, pues, se dan en, en medio de una gran polarización del país, porque, pues, había, hay interés económico bastante importante, y que no se puede, o sea, ese grupo empresarial, pues, no quería perseguir, perdiendo más. A una cosa de que, pues, la gente, pues, esté muriendo de hambre, la gente, este, no puede ir a la universidad, no puede resolver sus necesidades básicas, a ellos no les interesa, simplemente les interesa, pues, seguir, teniendo ganancias. En esa parte, pienso que, pues, se da de una manera general, ese contexto, no sé si, algunos de ustedes dos, quieran agregar algo más. Sí, eh, una disculpa, apague mi cámara por problemas de internet. Eh, bueno, concuerdo con Ernesto, eh, bueno, decir que el INE defiende la ley y que no tiene ningún interés político y, pues, que actúa conforme al derecho, pues, es una medida, ya lo hemos abordado en programas anteriores que hemos tenido. Pues, la mayoría de quienes lo conforman están en su puesto, pues, por partidos políticos, excepciones pasadas, como lo estaba, este, bueno, sí, yo, en el derecho de Ernesto, o liderazgos, ¿no? Quienes los pusieron ahí y a quienes, pues, obedecen. Eh, bueno, el INE, pues, sí, es un organismo autónomo, aparentemente, conforme a la legislación, pero, más que nunca, porque en este sexenio no está vinculado al partido en el poder, pero, sin embargo, sí, está vinculado a grupos y a intereses, pues, particulares. Bueno, desde el principio, el INE, en estas elecciones, como lo mencionó el Ernesto, jugó un papel saboteador contra las elecciones limpias, ¿no? Retrasó la aprobación de candidaturas, ponía trabas en el proceso, pues, para frenar el proyecto de la 4T en municipios, donde Morena tenía una amplia preferencia, ¿no? Por parte de la ciudadanía. Y, bueno, yo creo que un caso muy particular es un lado muy importante de mencionar que es el caso de las tarjetas rosas, ¿no? Donde te fiaban el voto, ¿no? Para pagarte después. Ese es un claro ejemplo porque Lorenzo Córdoba, pues, salió a decir que el ofrecimiento de esas tarjetas a cambio de votos, pues, se trataba de una mera propaganda de mal gusto, pero no había violación ni ilegalidad en este caso. Entonces, pues, solamente lo tipificó como un gasto de campaña y, pues, ahí se ve claramente lo omiso que era el INE ante estas arbitrariedades, ¿no? Y, bueno, retomar es que fueron elecciones, pues, sí, muy satisfactorias y no por el INE, pero, pues, sí se le atribuye una gran importancia a la organización de la gente que salió a defender las elecciones, que defendió que fueran limpias, pues, también hubo un video, ¿no?, de gente que le quitaba dinero a los mapaches, estos videos se volvieron virales, donde se mostraban estas cosas, ¿no? No sé si a alguien quiera complementar un poco No, me parece que nos vas a compartir algo, ¿verdad, Ernesto? Sí, la noche también. Porque sí, bueno, en lo que buscas y logras poner la imagen, pues, ya incluso, como, bueno, ya Chadi ya estaba metiéndose más en la cuestión de cómo se desarrolló la jornada electoral, ¿no? Y sí, es cierto, hubo, pues, una gran participación de la gente, ¿no? Se dice que luego en las elecciones intermedias casi no se participa mucho, ¿no?, a comparación de cuando, por ejemplo, se elige por, se vota por representante del Ejecutivo, ¿no? Y bueno, ya después de checar los conteos y así, pues, se da con un 52% de la participación, ¿no? El equivalente a algo más, algo así como poco más de 49 millones de votantes, ¿no? Entonces, pues, sí, estuvo muy bien, fue, como bien se dice, ¿no?, el llamado a poder ejercer el derecho al voto, incluso hubo gente que se sumó y se hizo partícipe defendiendo el voto, ¿no?, eso de que ya mencionaba, ¿no?, neutralizando a personas que trataban de comprar los votos y entonces así la gente, pues, estuvo cuidando también de la elección, ¿no?, y eso es algo muy importante porque así, incluso a raíz de que la gente también se va metiendo cada vez más en estos asuntos, pues, es como se van evitando lo más posible cuestiones como los fraudes, ¿no?, el hecho de que vaya, de que exista cualquier tipo de irregularidad durante las elecciones o incluso ya después una vez terminada la jornada electoral durante el conteo, ¿no?, y eso es muy importante, ¿no?, nosotros incluso en programas pasados pues estuvimos haciendo llamados, ¿no?, a que se pudiese, a que la población se pudiese organizar, por ejemplo, en guardias electorales, incluso nosotros mismos nos organizamos en unas para poder cuidar casillas aquí en una zona de la ciudad de Puebla, ¿no?, y eso es algo muy importante porque al final de cuentas pues lo que ya mencionó, ¿no?, hay que hacerse partícipes de este tipo de procesos que al final de cuentas nos van a terminar repercutiendo de alguna forma u otra, ¿no?, y qué mejor que nosotros podamos elegir, ¿no?, que nosotros podamos pues hacer valer nuestra decisión, qué mejor también cuidando las casillas. Entonces, aún pese a esto, sí, en cuestiones generales, pues, aparentemente sí fue como una jornada electoral muy tranquila, ¿no?, los delitos de los cuales se reportaban pues no eran tampoco tan mayúsculos, aunque, por ejemplo, la cuestión de la compra de votos, pues, en algunos lugares sí se hizo, sí se hizo notar, por ejemplo, hubo otra cuestión muy importante como el hecho de que existieran o de que se estuviesen realizando, mejor dicho, llamadas telefónicas, ¿no?, estas llamadas al final de cuentas lo único que hacían era insistir a que no se votara por Modena, por ejemplo, ¿no?, y esto, pues, más allá de que haya gente que tal vez no le vea sentido, ¿no?, o no vea el hecho de que tengan mucha eficiencia en esto de lo que llaman, pues, al final de cuentas puede ser que sí creen cierta desconfianza, ¿no?, o posiblemente más que nada por el miedo, ¿no?, porque de lo que se trata en últimas con este tipo de llamadas pues es en querer infundar miedo entre la población, ¿no?, entonces eso también como que en algunas veces pues llega a pegar, ¿no?, el otro pues también, ¿no?, no sé, por ejemplo, la cuestión de que incluso se estuviese bombardeando, ¿no?, mucho a aliados de Modena o candidatos del mismo partido, ah, perdón, ah, bueno, alguien había activado su micrófono, perdón, este, y incluso esto se estuvo llevando a cabo durante la jornada electoral y ya después, ¿no?, al día siguiente cuando ya se estaban empezando a conocer los resultados, cuando, por ejemplo, incluso aquí nosotros podemos ver cómo es que el INE no sale tampoco tan bien librado porque aquí incluso se pone a, pues, también es pues y parte en esta cuestión cuando, pues, aparentemente debería de ser lo más transparente posible, ¿no?, y no se mete tanto con otros candidatos que también pues estaban infligiendo un montón de delitos electorales, ¿no?, estaban cometiendo muchísimas anormalidades como, por ejemplo, la cuestión de lo que, del futuro gobernador de Nuevo León, ¿no?, está acusado de fraude fiscal, de lavado de dinero, pero aún así eso no se está investigando a fondo, ¿no?, porque pues al final de cuentas es parte de los mismos que están en la oposición tratando de difamar al gobierno federal, ¿no?, pero bueno, Ernesto, yo creo que ya me estoy explayando un poquito, no sé si al final sí pudiste encontrar las imágenes que quieras compartirnos, pero si no, pues, también, ¿qué pudieras agregar, ¿no?, al respecto de esto? Pues sí, la jornada electoral se llevó a cabo, se llevó de manera, pues bastante, pues, este, normal, no hubo incidentes de importancia, este, considerable, que tuvieran que cancelarse las elecciones, pues sí hubo, 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 hubo compra de votos registrados, por ejemplo, en Campeche, en Oaxaca, en Chiapas, este, hubo eso que mencionaba la compañera, este, Maricruz, esas famosas tarjetas rosas, este, ese voto fiado, una práctica, que, pues, fue, pues, fue masivamente usada durante la campaña electoral de Enrique Peña Nieto, igual hubo llamadas, hostigantes, este, por, hacia los, hacia los votantes, para no votar, como, a favor de Morena, pero también, se estuvieron haciendo llamadas para votar a favor de Morena, para, pues, también presionar a la población y desesperarla y que no salga a votar, o, pues, de excepción, este, que sintieran que, que el partido estaba haciendo, estaba haciendo algo, este, en contra, ¿no? Algo en contra de la ley o, pues, estaba molestando, estaba hostigando a la misma, a la misma, este, Entonces, todos estos delitos, este, pues, se llevaron a cabo, pero de una manera, pues, bastante discrecional, porque incluso la gente salía a las calles este, si no, no de una forma organizada, si salía a, a buscar, eh, qué estaba pasando, se daba una vuelta por los lugares donde estaba y así se encontraron y se detuvieron a varios mapaches que estaban, en, y fragante comprando votos y, bueno, hay escenas, ¿no? Donde la misma gente lanza por los aires el, el dinero que se había usado para comprar votos porque la gente, pues, estaba muy atenta a que la, las elecciones se llevaran pues lo más limpias posible, es porque de una u otra forma la gente, pues, sabe que, pues, eh, los programas sociales, este, lo que está, se está construyendo en el país, pues, es para, para ellos, ¿no? Para la, para la, para la, para la población, porque no es como nosotros, en, en los gobiernos anteriores, en ese, ahora mucha gente, pues, disfruta un, un apoyo social o conoce a alguien o tiene un pariente y no es porque, pues, lo que muchas veces se argumenta por parte de la derecha de que la gente es floja, de que no quiere trabajar, realmente muchos de esos apoyos son necesarios, muchos universitarios están en la universidad gracias a esos apoyos, más en la pandemia, pues, mucha gente mayor se ha podido sostener gracias a, a esas becas, todos esos programas que se están haciendo, pues, son de manera, son importantes, entonces la gente de una otra forma, pues, está consciente. entonces, pues, la, pues, esa, esa campaña, pues, se lleva a cabo de, de, en esas condiciones, se esperaba realmente que la, que la derecha, pues, saliera a las calles, a, a calentar las calles, a, a, a crear condiciones para que la gente, pues, se enojara, pues, se, hubiera disturbios, pero, pues, se llevó de manera normal. Ahí, aquí hay que aclarar mucho algo porque esas elecciones, pues, cuando se dice que son históricas, no solamente se dice que, porque se menciona porque hubo una gran cantidad de votantes, sino porque no, fueron las primeras elecciones donde el gobierno federal no interviene. Como lo habíamos mencionado, pues, la Comisión Federal Electoral, este, el INE, y el IFE, pues, estuvieron siempre, pues, coludidos con los gobiernos neoliberales, pero ahora fue diferente, el gobierno no intervino, pues, no se puso de acuerdo, con los gobernadores, con los municipios, para mover piezas, para que sus candidatos tuvieran ventaja o ganaran o, pues, desprestigiar a los rivales. Al contrario, ¿no? La campaña mediática fue contra el gobierno. Entonces, por eso es que Obrador, en una manera, dice, pues, esas elecciones, pues, el gobierno no intervino, no fue una elección de Estado. Fueron libres, fueron de una u otra forma, pues, lo más transparente es que se pudo. Sí intervino la Guardia Nacional para el transporte de las boletas electorales de los paquetes, pero, solo si el gobernador del Estado y el INE lo solicitaban. La Guardia Nacional estuvo lista, estuvo desplegada estratégicamente para que cuando lo solicitara pudieran llegar, pero, pues, no fue una intervención, este, meramente del presidente, sino, pues, como apoyo ante la inseguridad que se pudiera ocasionar. Entonces, pues, ya, con esto que se dio, que, la, los antecedentes y cómo se dio la jornada, pues, ahora sí podemos pasar a la, a las, a las elecciones. Esas elecciones, pues, fui, como dice Araico, son intermedias, son a la mitad del sexenio y, bueno, se, se escogen, se, generalmente diputados y gobernadores. Pero, fue, hubo una participación bastante importante, cerca, un poco más del 50%, a pesar de que, sí, eran cargos, eran muchos y muy importantes, pues, usualmente la participación es muy poca, porque, pues, no llama la atención, pues, porque no está el gobernador, en la boleta no estuvo Andrés Menor, entonces, no hubo una, una enorme, una masividad de votantes, pero aún así, fue una cantidad importante. Ahora, hay que, analizando los resultados, este, pues, pues, sí, fue bastante sorprendente, este, a, 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 lo que es, lo que nos dio, el Papo en México esperaba más, Morena también esperaba más, algunos partidos desaparecen, eh, pero, para que no nos revolvamos, primero, primero podemos hablar de los diputados, los gobernadores, y después los ayuntamientos, este, Araico, ¿cómo ves esta, en el caso de los diputados, esta, esos resultados? Sí, bueno, ya yéndonos, a lo que dices, ¿no? Los resultados, de las elecciones, bueno, yo creo que, al final de cuentas, el objetivo, primordial, para que el proyecto, de nación encabezado por López Obrador, pudiese seguir avanzando, pues se pudo cumplir, ¿no? Más allá de que también se ganaban muchas gobernaturas, gran parte de distritos locales, lo primordial, por ejemplo, la cuestión de las cámaras, ¿no? O sea, el hecho de que se obtuviesen, entiendo yo, 186, ¿no? 186 cubules de la, de la Cámara de Diputados, equivalente más o menos como al 61%, ¿no? De la Cámara, sin contar todavía los que vengan de las plurinominales, ¿no? Ya contando los plurinominales, han de ser como unos 280 diputados de la alianza, de Juntos Haremos Historia, ¿no? De él y el Partido Verde, ¿no? Entonces, con esto, pues más que suficiente para que se pueda aprobar, por ejemplo, más que, nada más y nada menos que el presupuesto, ¿no? Garantizar el presupuesto para los otros tres años que quedan de este sexenio, y con ello, pues poder garantizar la continuidad de los programas sociales, las obras, por ejemplo, del aeropuerto, lo del Tren Maya, ¿no? La refinería de Dos Bocas, ¿no? Lo del proyecto del corredor transítmico, rescatar, por ejemplo, las industrias nacionales y modernizarlas, ¿no? Todo esto en hadas, por ejemplo, de apuntar hacia la soberanía nacional, ¿no? Entonces, de esa magnitud, ese es lo que se pudo conseguir en él, tras las elecciones, no entiendo ahí lo que, creo que tú lo decías, la cuestión de que, de poder apapacharse, incluso poder también desinformar a la población, pues diga que Modena perdió, y de que ellos ganaron, cuando en realidad, pues, a lo que meramente latinaba la oposición, era a conseguir la mayoría en las cámaras, cosa que, pues, no consiguieron, ¿no? Entonces, a pesar de todo lo que estuvo haciendo la Alianza de Vapor México, del PRI, PAN, PRD, pues, la gente participó en la elección, y, pues, hizo pesar su decisión, ¿no? Y, que fue la continuidad del proyecto de Nación, ¿no? Encabezado por López Obrador. Entonces, pues, yo pienso que empezando ahí por la cuestión de las diputaciones, lo que implica, pues, es eso, ¿no? Que pueda darse continuidad a todo lo que ya viene haciendo López Obrador, e incluso pueda profundizarse cada vez más, ¿no? Por ejemplo, habrá cuestiones como las reformas constitucionales, que tal vez sean muy complicadas, ¿no? Para ello se va a requerir dos terceras partes de la Cámara. Aún así, López Obrador en la semana ya dijo que va a impulsar una reforma constitucional, ¿no? Para, por ejemplo, poder, pues, poder seguir rescatando a la Comisión Federal de Electricidad, ¿no? Una de nuestras empresas más importantes y que más, y de las cuales necesitamos, ¿no? Nada más y nada menos por la cuestión de servicio de electricidad. Entonces, bueno, yo veo eso, ahí sí va a ser importante que la gente, por ejemplo, ya posterior a eso, haga pesar sobre, haga pesar su voluntad sobre los diputados ahora, ¿no? Para que en realidad puedan corresponder con lo que ellos estuvieron, con lo que ellos eligieron, ¿no? Con lo que ellos decidieron. Entonces, yo pienso que ahí empezando por las diputaciones, ya luego podremos dar nuestro punto de vista acerca de lo que pasó con la gubernaturas, algo de lo que, por ejemplo, le estuvieron dando mucha vuelta, que fue lo que pasó con la Ciudad de México, pero yo pienso que lo, lo más trascendental, pues, es esta cuestión de las diputaciones, ¿no? Incluso, bueno, tú aquí nos estás compartiendo la, la imagen, ahí se puede ver, pues, muy clarito lo que estoy diciendo, ¿no? Sí, la, lo, lo que se eligió fueron 300 diputaciones de mayoría, por, claro, por elección popular, y ya el 200, las 200 restantes, pues, son de, pues, los plurinominales. Aquí es importante aclarar, ¿no? Bueno, la, son 300 los que se escogen por el voto, y los, los 200 que se faltan, pues, es en proporción a los votos. Eh, entonces, aquí podemos ver que, lo, lo que, lo que tiene Morena, lo que tiene el PAN, el PRI, y, pues, lo que tienen el resto de los partidos, y las alianzas. Aquí, pues, Morena, pues, tiene una cantidad bastante importante, este, 118 en alianza, y 65 sola. Eso, pues, ya le da un, un, un enorme margen, y ya, sumando lo que dice el compañero Araico de las, plurinominales, este, aquí está la imagen. ¿Sí se logra ver? Bueno, tarda en cargar, este, explicación. Bueno, la, en lo que carga, lo de los diputados, este, plurinominales, pues, es, pues, algo que ha estado, en constantemente, se dejó de compartir. Bueno, lo que ha estado, inmediatamente, bueno, lo que después de, que se, empezaron a ver los primeros resultados, la, la, la derecha empezó a sacar, muy, una enorme campaña, este, en contra de, bueno, ese, de desprestigio, bueno, no, de desinformación, diciendo que Morena había perdido la mayoría absoluta, que ya no tenía el control completo del, del congreso, que había perdido sus poderes, que ya, pues, el pueblo había, había castigado por completo a, había, había castigado, este, al, 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 al partido, pero, pues, sin embargo, aquí manejan, este, pues, ya lo dijo, Amlo, en la, en la mañanera, pues, pues, manejan mala información, manejan, este, de una forma bastante tramposa, esos, esos conceptos, ¿no? Entonces, la, pues, no sé, compañera Chedi, nos podrías, como que, explicar, ¿no? Ese, ese manejo que está usando la, la, la derecha, creo que ya se ve la imagen. Sí, sí, claro que sí. Bueno, como ya lo comentaba, ¿no? A pesar de, de toda esta gran campaña y el golpeteo, pues, constante que se ejerció contra el proyecto de la Cuarta Transformación, pues, la gente, pues, sí, salió a participar en la elección, ¿no? Y se, se logró mantener la mayoría en las, en la Cámara de Diputados, pues, para garantizar el presupuesto de los programas sociales, ¿no? Y sí, hubieron medios que circulaban el resultado, pues, de la elección a muy poco tiempo, pues, que ya se habían llevado a cabo, ¿no? Casi todos apuntando a que había perdido la Cuarta Transformación, ¿no? Que iba triunfando la Alianza de Vapor México. Bueno, y cuando ya era imposible ocultar eso, que era una evidente mentira, pues, pues, la oposición lanzó, pues, España, de que Morena, pues, había perdido la mayoría calificada, ¿no? Y por ello, el partido de AMLO, gana, pero, cede el poder de las elecciones legislativas de México, ¿no? Pero, pues, eso no se puede obtener. La mayoría simple no es calificada, por el hecho de que en la Constitución, bueno, en su artículo 54, es donde señala que un partido político no puede tener más de 300 diputados. Bueno, la mayoría calificada que tanto echan en cara es la que no se puede obtener por un solo partido, porque es algo que constitucionalmente se tiene que construir con base a lo ya establecido. La mayoría absoluta del 50 más 1 es la que nuestro presidente llama simple, que es la necesaria para el presupuesto, y esa es la que se logró. Y bueno, la mayoría calificada no se puede obtener, es algo que se tiene que construir con alianzas, con, vaya, haciendo funcionar la democracia. Sí, aquí podemos ver la cantidad de, podemos ver la, pues, la cantidad de diputaciones que tiene cada partido, y aquí cómo está la alianza, y la mayoría absoluta, que lo que se, como es el 50 más 1, y ahora sí la calificada, aquí lo que se, lo que se ve de entrada, es que el presupuesto está asegurado. ¿Qué implica que se hace tiene el presupuesto asegurado? Es decir, que lo que, el presupuesto que proponga el presidente, es decir, cómo se va a administrar los recursos de, de un año, pues, va a estar, pues, abierto a lo que diga el presidente. Es decir, el aeropuerto, Dos Bocas, el tren Maya, el tren sísmico, los programas sociales, y la modernización de las industrias, van a continuar. Esto, esto significa que México va a seguir encaminado a su soberanía económica, porque, pues, las industrias estatales, se van a seguir, se van a fortalecer, se va a parar, seguir parando la privatización, y, bueno, México va a buscar ser un país industrial, ser un país que, pues, produzca, que haya industrias, en el país, que se aumente el trabajo, y, bueno, pues, ser incluso hasta competitivos, ¿no? en materia económica, internacionalmente, y, bueno, con los programas sociales, bueno, porque la población, pues, ya no esté, pues, ya no esté tan fácil, que caigan las redes de, de la delincuencia, pues, del crimen organizado, porque, pues, va a haber, pues, recursos suficientes, bueno, para que la gente, pues, pueda salir adelante, pues, para que los jóvenes puedan seguir estudiando, y, bueno, todo eso, hay que, hay que aclararlo mucho, sin endeudarse, los gobiernos anteriores pidieron, este, préstamos a organismos internacionales, el Banco Mundial, al Fondo Monetario Internacional, a otros países, bueno, con el pretexto de que se necesitaba modernizar al país, que no se modernizó, apoyar programas sociales, que no se daban, que no eran, no estaba completa la cobertura, modernizar las industrias, que nunca se modernizó, al contrario, se, este, se privatizaron, y es algo muy importante, porque si México no tiene, este, este, una deuda internacional importante, pues, no, no se va a poder presionar, desde el extranjero, como se han hecho, en otros países, que, pues, van a aumentar los intereses, de que ya, ya van a presionar, para que se pague, y, bueno, pues, en México, pues, para que, en dado caso, que tenga ese, 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 ese préstamo, pues, va a tener que aplicar, para que taxos, como en otros países, este, se va a tener que disminuir, la inversión pública, pues, van a aumentar, las cosas de las, de las universidades, pues, ya, va a disminuir el salario, pues, va a haber desempleo, entonces, eso es algo muy importante, porque México está encaminado, por su propia cuenta, sin depender del extranjero, a que, pues, seamos un país, cada vez más, este, soberano, ¿no?, que es el proyecto de nación de Andrés Manuel, pues, ser un país, pues, pues, cada vez más libre, y eso es algo muy importante, ahora, lo que no va a ser tan fácil, es, pues, las reformas constitucionales, ¿no?, porque se requieren dos terceras partes de la Cámara, pero ya le dije a Andrés Manuel, pues, si se requiere hacer alianzas con otros partidos, y, pues, se va a tener que hacer, ahí, pues, ahí se ve claramente, cuando dio esas declaraciones, pues, algunos dirigentes del PRI dijeron, bueno, pues, este, pues, nosotros podemos, este, ver, nos vamos a, este, a trabajar, ¿no?, con el presidente, vamos a, este, a trabajar por el bien de México, ahí luego le salió que, pues, otro, que la desalianza, pues, pues, no es tan, pues, tan alianza, ¿no?, pues, buscan sus intereses, y como vio que no les funcionó, pues, lo muy probable es que se sepan, y cada quien busque, pues, su propia, su propio interés, ¿no?, ahí el que más le interesa es el PAN, ¿no?, porque es realmente quien lleva esa alianza, el PRD, bueno, pues, el PRD, pues, está a lo que diga el PAN, porque, pues, es un partido que, pues, la verdad, pues, no, no tiene mucha insignificancia, lo único que le interesa al PRD es sobrevivir y seguir viviendo del horario público, es algo, pues, muy triste, ¿no?, porque el PRD, pues, que fue el partido de izquierda que juntó una enorme, una a las masas, pues, en contra de los gobiernos neoliberales, pues, ahora sea, pues, pues, el, pues, un, un, un simple, este, pues, esquirón, ¿no?, alguien que está ahí, que, pues, simplemente, pues, va a hacer bola, ¿no?, ahí va a estar, no va a ser algo muy importante, entonces, por eso, eso, ahora, de manera general, pues, eso es lo que implica las diputaciones, ahora, en el caso de las, de las gobernaturas, ¿cómo quedó Araico esta, esta, en este caso, las diputaciones? Ok, sí, bueno, yo, nada más, ahí, es muy importante lo que decías al último, ¿no?, cómo es que se componen, o cómo es que al final de cuentas se relacionan estos partidos, ¿no?, esta dichosa alianza del Vapor México, que al final de cuentas, por ejemplo, lo que tú dices del PRD, que nada más busca mantenerse, el PRI al final de cuentas, pues, ya va también para allá, ¿no?, es un partido que al final de cuentas como que se está volviendo también muy dependiente de lo que, de lo que pueda hacer los otros partidos con los que se conforman la alianza, ¿no?, entonces, como que van perdiendo su fuerza, ¿no?, al final de cuentas, ¿cómo se puede condensar todo esto?, por ejemplo, en lo que se va, en el resultado de las gubernaturas, como ya tú decías, ¿no?, bueno, no sé de dónde les cabe, ¿no?, pero al final de cuentas, ¿qué implica, el hecho de que Morena pudiese conseguir 11 de 15 gubernaturas, que si bien no se consiguió, por ejemplo, Nuevo León, que ganó ahí alguien impresentable como Samuel García, que Querétaro, pues, es un bastión del PAN, y Chihuahua también, pero, por ejemplo, el hecho de que estados, como por ejemplo los que están del lado del Pacífico, ¿no?, que son las Baja Californias, Sonora, Sinaloa, Colima, Guerrero, ¿no?, que pudiesen dar ese cambio, ¿no?, que la gente haya impulsado ese cambio a través de su voto, para, porque bueno, al final de cuentas, dijeron, bueno, pues yo estoy viendo lo que está haciendo López Obrador en otros estados, ¿no?, eso también es una realidad, ¿no?, y qué es lo que, qué representa todo esto, ¿no?, al fin, que en últimas, por ejemplo, se vayan disipando esas otras alianzas, ¿no?, que se vayan disolviendo, como lo de la alianza federalista, ¿no?, que fue una alianza entre 10 gobernadores, muchos de ellos del norte del país, y que lo único que hacían, pues, era manejarse bajo la misma línea del Vapor México, ¿no?, por ejemplo, era lo mismo, ¿no?, solamente que desde distintos frentes, entonces ahí, eso es algo muy importante, porque ahí como que incluso va perdiendo fuerza también la oposición de derecha, ¿no?, entonces aquí en Puebla, por ejemplo, no vivimos esas elecciones para gobernador, pero es muy importante que en otros estados se haya visto algo así, ¿no?, también porque de alguna forma la gente se da cuenta, ¿no?, como te decía, de lo que hace Obrador, eso de atender las causas, que era lo que tú decías con respecto a los programas sociales, ¿no?, ¿de qué otra forma busca Obrador, por ejemplo, frenar algo tan, no sé, tan malo como la cuestión del crimen organizado, que atendiendo las causas que pueden originar ese tipo de problemas, ¿no?, el hecho de la pobreza, de que los estudios, de que las, de que los jóvenes, pues puedan estudiar, o puedan tener otros ingresos, y no engrosar las filas del narcotráfico, que, pues, de alguna u otra forma coinciden todos estos estados que tú nos presentas ahí, que están en la línea del Pacífico, que hay una gran presencia de eso, ¿no?, que hay una gran presencia de ese problema del narcotráfico ahí, y que se puede ir haciendo frente gracias a que, por ejemplo, ahora se ganó, se ganaron esos estados con las gubernaturas, ¿no?, también la gente ahí, bueno, no la gente, sino también los, los candidatos que ya fueron electos, los que van a ocupar esos cargos públicos, pues también tienen que ir empezando a hacer caso y tomando en cuenta las demandas sociales, para que el proyecto de nación, pues vaya tomando mayor fuerza, ¿no?, ahora también desde esos estados, entonces, bueno, yo veo eso, un dato nada más matemático para dejar en claro eso, que Morena obtuvo el 73% de las gubernaturas que estaban en disputa, ¿no?, entonces, algo muy importante ahí, y la oposición, pues lo encasilla todo a que, por ejemplo, fue una estruendosa derrota, ¿no?, como ha ganado en unas cuantas alcaldías en la Ciudad de México, pues ya por eso dicen que Morena salió, pues muy mal golpeado, ¿no?, pero por ejemplo en la Ciudad de México Morena obtuvo el 58% de los distritos, ¿no?, que estaban en disputa ahí en la ciudad, entonces, o sea, como que no quieren entender tal vez algo así, ¿no?, y bueno, el hecho de que, por ejemplo, ya yéndonos, nada más para terminar ahí mi punto, por ejemplo, algo con lo que pasó en la Ciudad de México, pues sí, decía López Obrador, incluso Claudia Sheinbaum, ¿no?, de alguna forma les habrá salido, también, pero también, por ejemplo, es, yo, yo pienso que ahí hubo, incluso tal vez, no sé, no sé si exceso de confianza de los candidatos al ser del partido del presidente, ¿no?, algo que no se tiene que hacer nunca, pues es estar por sentado que ya, que no hay nada, ¿no?, que no hay nada que temer, o que ya se tiene garantizado algo, ¿no?, y, por ejemplo, pues al final de cuentas no se entendió esto, solamente ahí, sino en muchos lados, por parte del partido, o a nivel nacional, en las gubernaturas, en las diputaciones, en los distritos, pues mucho tiene que ver también lo que representa todavía Obrador, ¿no?, por ejemplo, a través de las mañaneras, ¿no?, entonces todo eso pesa, y eso hace mucho trabajo con la gente, ¿no?, entonces yo veo, por ejemplo, de ese lado, cómo es que se ven, pues estos resultados, tanto en las gubernaturas, como en algunos, con algunos alcaldías, con algunos distritos, ¿no?, y pues nada más eso. Sí, es eso que menciona Daiko, de esos estados que se encuentran en la línea del Pacífico, que se logra, pues, cambiar de partido a ahora morena, pues es importante, eso de la lucha contra el narcotráfico, y el crimen organizado, es algo muy, pues muy importante, porque hay que ver que esos estados, durante el 2006, en la mal llamada guerra contra el narcotráfico, de Felipe Calderón, pues fueron muy castigados por la violencia, porque, pues no era una lucha en contra del narcotráfico, más bien era que un cártel, pues tuviera la hegemonía, y pues eso desencadenó, más o menos la de violencia, entonces, pues, esos estados, pues la gente, pues vio la nueva forma de operar del gobierno, que no era tal cual llevar al ejército a combatir contra el narcotráfico, más bien era principalmente atender las causas que ocasionaban estos problemas, que es decir, que la gente, pues tuviera trabajo, de que los jóvenes no tuvieran otras opciones, más allá de organizarse con la delincuencia, y pues, ¿qué pasaba? pues que la, pues que se aumentó los programas sociales, pues, se apoyó a los jóvenes, al campo, que se crearon nuevos empleos, pues todo es eso, pues todo eso, pues se fue de manera muy, este, pues importante, y esos estados, pues han, han cambiado, no es sorpresa, pues esas personas que viven en estados, pues conocieron a alguien, tuvieron un pariente, un amigo, un conocido, que fue víctima, de esta lucha, este, entre narcotraficantes, incluyendo el gobierno de entonces, este, de Felipe Calderón, y con Enrique Peña Nieto fue lo mismo, o sea, se continuó esa, esa, esa política sangrienta, en contra de la, pues de la, de la población, porque, pues en sí, no se luchó contra el narcotráfico, incluso aumentó, entonces, de esa parte, pues podemos ver, que la, que esos estados, pues han hecho un cambio, con respecto a los otros, bueno, pues no se logran ganar, porque, pues ahí hubo muchos errores, ¿no?, del, del, del mismo partido, la gente, pues no estaba tan convencida de los candidatos, el, el, la oposición, pues se organizó de una manera diferente, por ejemplo, en Nuevo León, con el movimiento, el movimiento ciudadano, pues dio una apariencia de, pues de, algo nuevo, algo distinto a Morena, y al oposición, al PRIAN, pero, pues es, es más de lo mismo, ¿no?, el movimiento ciudadano, que también es una, un partido, no, no llamarlo traidor, ¿no?, pero es un partido muy acomodaticio, que busca sus propios intereses, y así lo vemos, ¿no?, y ya con el respecto a las municipales, pues se vio un panorama similar, entonces, es algo muy importante, porque para el 2024, que van a ser las elecciones presidenciales, pues la oposición tiene cada vez menos margen de operaciones para poder alterar un resultado, o beneficiar a algún candidato, entonces eso es, pues una buena noticia, aunque, pues sí, el partido, pues tuvo muchos errores, tuvo una, una mala organización, con las bases, con la gente, y bueno, pues en muchos casos se dedicó solamente a, a poner candidatos para ganar, y sí, cierto, en algunos lugares se confió, creyendo que posiblemente por ser el candidato del presidente, pues, iban a ganar, y pues la gente, pues está, pues sí, consideró, pues no votar por, por ese candidato, pero sin embargo, sí, sí salió a votar nacionalmente por los diputados, eso por una parte, ahora, eso es cómo quedó Morena, ¿no?, ahora, cómo quedó la oposición, ahí podemos dividirlo en dos, ¿no?, cómo quedan, cómo quedan los, los, los partidos, que, que, que se, enfrentaron a Morena, y cómo queda el INE, este, compañera Maricruz, cómo quedan los, los partidos ante esta, en estas elecciones, pues les fue bien, les fue mal, eh, qué deben, qué, qué se deben replantear, qué, qué, cómo quedan los partidos de oposición, si les funcionó, este va por México, qué cuentas le van, le van a entregar a Claudio Iquez González, sí, ah, me escribe Maricruz, que no escuchó, la pregunta, este, bueno, cómo queda, el INE, creo, sí, cómo queda, sí, cómo queda la oposición, Chari, cómo, 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 cómo queda la oposición, en cuanto a los partidos, el INE ya hace cuenta aparte, ¿no?, qué, 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 qué cuentas van a entregarle a Claudio Iquez González, a Gustavo de Hoyos, y a todos los empresarios que los patrocinaron. Sí, pues, bueno, espero que me escuchen bien, porque el internet está fallando mucho. Sí, muy bien. Pues, como ya, ya lo han mencionado, a pesar de toda esta gran campaña, todo, todo el presupuesto gastado, por, pues, por el sector empresarial, ¿no?, como Claudio Iquez González, a pasar de toda esta enorme, el golpeteo, donde ya, ya, pues, ya vimos que no solo fue nacionalmente, sino que también intervinieron internacionalmente prensas extranjeras, este, golpeteando constantemente a López Obrador, como, como en el Teconomis, ¿no? A pesar de todo esto, pues, se logró mantener la mayoría, en, pues, de ambas partes, ¿no? Y bueno, en cuanto a las cámaras, pues, como ya lo habíamos explicado, pues, sí se garantizó el presupuesto para los programas sociales, ¿no? Y bueno, algo muy importante, ¿cuál era su, sus principales propuestas, ¿no?, de, de la oposición, pues, todo este golpeteo que mencionábamos, que mencionan los compañeros, pues, tuvieron el objetivo de, de tener el gobierno, ¿no?, en el Congreso, ¿no?, y luego comenzar a preparar toda esa plataforma para poder cambiarlo, recuperar lo que Morena nos ha quitado, así hablando en plural, recuperar el equilibrio de poderes, eran sus mejores propuestas, y, bueno, cuando los únicos que no se habían beneficiado con la llegada de nuestro presidente López Obrador, pues, son todos aquellos que se habían enriquecido, pues, de vender al país, no, y de saquearlo, con todos sus lujos, sus excesos, su impunidad, sus privilegios, y eso de recuperar el equilibrio de poderes, pues, quitando la poder a Morena, pues, era solamente un discurso, ¿no?, porque iba más allá del equilibrio de poderes, pues, hablando democráticamente, ¿no?, con esa representación. La derecha, la mayoría en la Cámara de Diputados, y desde ahí, se pudiera frenar todos esos proyectos que está haciendo la Corte de Transformación. Otro de sus discursos era cambiar, bueno, que Andrés Manuel era un dictador, ¿no?, y quería cambiar la Constitución a su antojo, y, pues, eso no es cierto, porque gracias a estos cambios y reformas a la Constitución, ahora se le quitó el foro al presidente de la República, ¿no?, la corrupción ya es delito grave, el fraude ya es delito grave, tiraron la mal llamada reforma educativa, ¿no?, y también, constitucionalmente, se le agregó al artículo cuarto, pues, todos estos, que todos los programas del bienestar fueron derechos sociales. Entonces, realmente, pues, la oposición, sí estaba en eso, bien metida, ¿no?, en esos discursos, y, pues, ahora las cuentas que, que le va a entregar a Claudio Esquiz González, pues, sí son una tristeza. Sí, ¿cómo quedan los partidos? Bueno, pues, como bien lo mencionan, pues, quedan bastante mal parados, ¿no?, incluso hasta desaparecen tres partidos, que si bien no eran de la Alianza Vapor México, pues, esos pequeños partidos que surgen, pues, la idea es que, pues, resten votos, este, útiles, por así decirlo, a los candidatos, este, de un gobierno como Morena. La idea es que, pues, estos partidos, pues, vayan arrastrando, ¿no?, este, la máxima cantidad de votos, para, pues, quitarle, este, a Morena. Y esos partidos, bueno, pues, no resultó, la gente, pues, no vio en ellos una alternativa, pues, vio, pues, a candidatos, este, por ejemplo, en redes sociales progresistas, que eran candidatos, entre comillas, de gente famosa, pues, nada más eran, pues, un acto de, pues, de ridiculez, ¿no?, un acto, incluso hasta de provocación a la, a la inteligencia de la población, ¿no?, ¿por qué la gente tendría que votar por alguien que simplemente porque es famoso, no tiene una propuesta, no tiene nada, no tiene nada, pues, ya lo va, pues, va a votar. Estos tres partidos, estos tres partidos que desaparecen es el PES, Redes Sociales Progresistas y Fuerza por México, que aún, aún así que hayan desaparecido, pues, le costaron, eh, recursos al, al, al gobierno. El PRD, pues, por poquito se salva, ese partido, pues, que ya vive a, a costillas del PAN, y que el PAN lo ocupa, pues, simplemente, pues, ya no lo puede ocupar para tener, este, pues, pues, una vista como que de izquierda, ¿no?, en su, en su, en su proyecto, porque, pues, la gente, pues, ya no se da, pues, ya no le cree. Incluso los mismos del PRD han salido a decir, eh, que ellos lo que aspiran es lograr el 5, del 5 al 7 por ciento de los, de la, de la, de lo, del, del, del porcentaje electoral. Ellos no buscan un progreso, ellos no buscan, este, resolver los problemas sociales, llegar a la gente, pues, ellos lo único que quieren es sobrevivir y vivir lo máximo, en máximo tiempo posible, pues, de la área pública. incluso hasta ya ni militantes tienen, simplemente es la gente, pues, que va, pues, va a buscar trabajo, ¿no?, ya no, no es un proyecto el PRD, y es muy triste, ¿no?, porque, pues, de sus orígenes, pues, fue un, un proyecto que, en cambio, que juntó muchas organizaciones, y, bueno, pues, se enfrentó directamente a los gobiernos neoliberales, ¿no?, incluso, pues, hay que recordar, ¿no?, pues, encabezaron al, al proyecto de Andrés Manuel, Andrés Manuel, pues, cuando se sale de ese partido, cuando ya estaba muy corrompido, y, pues, funda, pues, se va y crea Moreno. Ahora, el PRI, pues, sí queda bastante, pues, retrocede bastante, pierde los estados donde estaba, pero, aún así, el PRI y el PAN, pues, tienen una cantidad de más del 10% de la selección, de los votantes. Ahora, ¿qué han dicho la, más allá de que, de que se banglorean de lo que, de los resultados? Algunos, principalmente del PAN, pues, se han preguntado, ¿qué hicieron mal, no?, ¿por qué tuvieron ese mal resultado, pese a la enorme inversión? Entonces, los más conscientes dicen, pues, nos hemos alejado de la sociedad, de esa base, o sea, la base del PAN, pues, entre comillas, es la clase media, ¿no?, esa clase, esa gente que, pues, si tiene dinero, y los que se creen clase media, que, pues, creen que van a perder, pues, lo que aún no han ganado, pero el PAN se está planteando, lo que Morena, pues, no, no está haciendo en su totalidad, ¿no?, llevar a la, llevar a, ir a hacer base social, ir con la gente, platicar con ella, convencerle ese proyecto, y que a la vez, pues, pues, en 2024, pues, en las próximas elecciones, pues, haya gente convencida, ¿no?, nada más que, que les den, los, les paguen despensas, o les compren el voto, ¿no?, gente convencida, y, pues, el PAN se está planteando hacerlo, algunos, por eso, incluso, se van a pelear la diligencia, algo que sí debería escuchar Morena, porque, si el PAN se empieza a organizar, pues, eso, pues, va a generar, pues, pues, un verdadero problema, ¿no?, algo que, pues, Morena sí se debe empezar a organizar, y no solamente Morena, ¿no?, incluso la misma gente en paralelo, porque no, porque el operadorismo, no es, no es, no es todo Morena, incluso el operadorismo va más allá, del partido, y eso, pues, pienso que es algo muy importante, que debemos contemplar, que la gente se debe empezar a organizar, pues, y que, pues, sí, pues, todos estamos esperando que Obrador convoque a las, a las, a las reuniones masivas, porque eso, pues, de una u otra forma, pues, ha demostrado la invencibilidad del obradorismo, porque cada vez que la gente, que hay esas grandes, este, esos grandes plantiones, esas grandes marchas, pues, demuestra la enorme cantidad de gente, que, está con Obrador, y que, bueno, pues, sí se debe, pues, organizar de una u otra forma, para poder darle sostento a este, a este proyecto, bien lo ha dicho Obrador, ¿no?, él no se va, él no está pensando en reelegirse, él está pensando en dejar. Sí, 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 pues, la, la organización popular, para poder consolidar el obradorismo, ¿no?, más que nada es eso, en eso se, se reduce, al final de cuentas, se sintetiza, mejor dicho, a lo que tú mencionabas, porque, mire, las elecciones, pues, ya habrán terminado, ¿no?, pero el golpeteo, el golpeteo a, a López Obrador, a todo el gobierno federal, que en cabeza, pues, va, va a seguir continuando, durante estos tres años, que restan de, que restan de, de sexenio, ¿no?, de su sexenio, por, por eso, pues, sigue siendo, y, de una suma necesidad, muy importante, que, la gente, pueda continuar, así como hizo el análisis, para poder, ejercer, su derecho al voto, y poder cuidar la elección, el pasado domingo, pues, así continuarlo haciendo, ¿no?, seguirse informando, o informar, a la población, para no darles chance, más que nada, a la derecha, ¿no?, de poder, revivir, o fortalecerse, ¿no?, así, con lo poco, que hayan ganado, en las elecciones, en estas elecciones, del 6 de junio, pues, al final de cuentas, van de la mano, con la derecha empresarial, ¿no?, entonces, analizando, informando, a lo más que se puedan, pues, es como se va a poder, neutralizar todo esto, ¿no?, con, en últimas, con el objetivo, de no, de no dejarlos fortalecerse, ¿no?, porque, aún así, con lo poco, mucho que hayan conseguido, que hayan obtenido, a raíz de las elecciones, pues, no, nunca dejan de organizarse, ¿no?, y nunca dejan de golpetear, entonces, de ahí, de ahí que nosotros, pese a la censura, que se está viviendo, otra vez, en estos días, a los medios, en contra de los medios, democráticos, pues, se tenga que, se tenga que buscar, la forma de, de seguir haciendo, ¿no?, y ya nada más. Sí, yo concuerdo, con, con lo que ya, han comentado, los dos compañeros, es algo, de suma importancia, la organización, pues, popular, para hacerle frente a todo este, eh, golpeteo mediático, ¿no?, eh, bueno, Andrés Manuel le hace, le hace frente, desde las mañaneras, y manteniendo informada, a, a la gente, y, pues, que no se deje, por todo, todas estas, mentiras, y, pues, manipulación de la información, que, con la que, pues, se gana, esta oposición. Bueno, le doy la palabra a Araiko, para que vaya a, entrar al programa. Gracias. 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 Gracias.